Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales OLTEC. Mi nombre es Jorge de la Cruz y en esta ocasión vamos a platicar de la importancia de los minerales en la nutrición animal, parte 1. Un mineral es una sustancia natural de composición química definida, normalmente sólido e inorgánico. Y que tiene una cierta estructura cristalina con una composición química ordenada. Todos los tejidos de los animales y plantas contienen una cantidad variable de elementos minerales, los cuales en gran medida permanecen en forma de óxidos, carbonatos, fosfatos y sulfatos. Es decir, formando sales compuestas que se observan en las cenizas que quedan después de la incineración de la materia orgánica. En el siglo XVII, Gann encontró que el fosfato de calcio era el mayor componente de las cenizas de los huesos. Y de este modo, iniciaron una serie de descubrimientos en los que encontraron, por ejemplo, el potasio en los restos de madera calcinada, el hierro como componente de la sangre, etc. Hasta que al inicio del siglo XX se hizo patente que había mucho más que conocer con respecto a los minerales, por lo que era necesario investigarlos y estudiarlos debido a la gran cantidad de información que indicaba la necesidad e importancia de estos para la mejor productividad de los animales. Desde el punto de vista biológico, los minerales son componentes inorgánicos esenciales que se encuentran en los alimentos y que juegan un papel muy importante y multifuncional y estructural en las células. Los minerales se dividen en dos grandes grupos, de acuerdo a las cantidades relativas que se necesitan en la dieta. Y de esta manera, tenemos los macrominerales y los minerales traza o microminerales. Los macrominerales son el calcio, el fósforo, el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio y el azufre. Algunos de estos forman parte de estructuras del esqueleto, como son el calcio y el fósforo. Otros intervienen en el equilibrio homeostático del cuerpo, como el caso del sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Y otros más forman parte de sistemas enzimáticos y formación de proteínas, como es el caso del azufre y el magnesio. Los microminerales se requieren en cantidades muy pequeñas en la dieta y conforman un listado que continúa creciendo. Los que actualmente se conocen como indispensables para llevar a cabo los procesos normales de la vida son el boro, el cobalto, el cromo, el cobre, el flúor, el yodo, el hierro, el manganeso, el selenio, el silicio y el zinc. Su importancia radica en que son catalizadores de una gran variedad de funciones enzimáticas que van desde algunas tan importantes como es el desdoblamiento del DNA, pasando por reacciones que regulan secreciones hormonales y el crecimiento muscular, etc. En la siguiente cápsula nutricional vamos a comentar sobre las interacciones que se dan entre los minerales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula nutricional Oltec.